Tratar de enfrentar el fin de año así, ¿no? Con... ¿ya ves? Vos te lo pones... Como desafiando un poco al destino. La verdad que estamos encantados y... La verdad que creo que por respeto tendríamos que entonces... Despedir un poco con tristeza, ¿no? A los 23 que se va. Y aprovechamos que nosotros siempre vamos y venimos. Somos como las mareas. Yo creo que Especies es un poco nuestro homenaje a... Especies únicas, especies de una sola persona, ¿no? Que van a desaparecer con el siglo. Somos de una especie que desaparece. Hasta nuestras diferencias se parecen. Somos como el tiempo perdido. Como palabras dichas al oído de nadie. Creo que somos los últimos en la tierra de nuestra clase. Somos como el tiempo perdido. Como palabras dichas al oído de nadie. Creo que somos los últimos en la tierra de nuestra clase. Por favor no me dejes que eso no pase entre los dos 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 No somos los últimos en la tierra de nuestra clase Por favor no me dejes que eso no pase entre los dos Somos de una especie Que desaparecer